En una acción internacional, activistas por la liberación animal bloquearon la entrada de camiones que transportaban animales no humanos vivos a los mataderos. En la organización de la acción se coordinaron activistas independientes locales y el colectivo Pirañas Veganas, con grupos por la liberación animal de Canadá, Inglaterra y Estados Unidos. En el Estado español se llevó a cabo en mataderos de Barcelona y Madrid, donde se consiguieron rescatar a un pollo y a un cerdo respectivamente. En Barcelona se organizaron tres grupos que actuaron en Rubí, Castellbisbal y L'Hospitalet de Llubragat. En todas las poblaciones se siguió la misma estrategia. Ante la llegada de los camiones, las activistas bloqueaban de forma pacífica el paso de los camiones llenos de bebés de vacas, ovejas y gallinas. Algunas activistas se encadenaron a los camiones, otras portaban pancartas, otras daban de beber e intentaban consolar a los pequeños condenados a muerte y algunas negociaban la liberación de alguno de los bebés, consiguiendo sólo el rescate de un pollo en L'Hospitalet. En Getafe, tras recibir amenazas e insultos por parte de los camioneros, el dueño del matadero accedió a entregar un cerdito que los activistas tuvieron que ir a buscar a una granja. Con estas acciones se pretenden mostrar la realidad de los animales considerados de granja e intentar concienciar a la sociedad de la crueldad y la violencia que conllevan determinados hábitos de consumo. Los y las participantes esperan que estas acciones estimulen la formación de grupos independientes y la creación de una red internacional para aumentar la actividad por la liberación animal. Ahora los bebés rescatados tendrán una vida plena en diferentes santuarios. Gracias. 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 Gracias.